a ver vamos a hacer la prueba a ver si esto está bien probando, probando, probando probando, probando, probando creo que el juego no suena probando, probando, probando probando, 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 Tengo algo que voy a copiar, que viene aquí de la luna Tengo algo que voy a copiar, que viene aquí de la luna No suena nada Ah si suena, lo que pasa es que lo tenía esto tan bajo que no suena nada Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah Crea, crea tu la partida, mandame tu el codigo que mejor Que vamos, así tenemos tus datos guardados o no, o que? Que tú seguro que tienes más monica y yo Tiene que ver eso, pues no lo creo yo Gracias I've gathered a list of other hunters asking for help Gracias. 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 A ver. No voy a ir a dejar algo. Viste de barro. ¿Qué es lo...? No. Esto era dejarlo aquí nada más. Lo de la tía es cerrar la puerta. No, 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 no. Voy a jugar con un amigo Voy y digo, es que los WhatsApp no sé por qué que pasan Vamos y a ver Voy a jugar con un amigo Ah, vale, que los contactos eran aquí, ¿no? Ah, esto era para botar Uno de aquí, el campamento, la presión Cuatro, tres plantas ¡Olé! 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 ¿Me oyes? ¡Pero que esté en la vida! ¡Pillo! 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 ¿Que te estoy hablando? ¿Que te estoy hablando, muchacho? ¡Pillo! 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 ¿Que pasa? ¿Se me oye o que? ¿No me escucha o que pasa? Ah, pues se va a hablar ¿Dónde lo tengo? ¡Diego! Diego ¡Diego! Vamos a ver Diego Vamos a ver Hola, ¿se me oye? ¿Te oigo alto y claro? Es que lo tengo puesto para pulsar para hablar. Vale, espérate un momentito porque yo también le voy a quitar un audio del monitor. Espérate. Era B hablar y B radio, ¿no? ¿Te estoy hablando por radio? A ver, ¿me oyes, Diego? No, ¿a qué no? Ahora no me oyes. Sí, sí, te oigo, te oigo. No, no oigo yo nadie. Sí, hola. 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 ¡Suscríbete! Vale, Diego, ¿me oyes? Sí, te oigo. Vale. A ver, ahora mismo creo que va bien. Creo que va correcto. Vale, creo que el audio en el directo va bien. Voy a confirmarlo, ¿vale? Un momentito y ya empezamos. Dime que hable de... Vale. Está todo correcto. Vale, lo único que pasa es que cuando tú tienes puesto... Cuando tú tienes puesto pulsado el botón, yo me oigo de doble a mí. Pero bueno, no pasa nada. Eso tú tienes que estar hablando con el botón. Muy importante. Yo, para cuando estoy hablando contigo al lado, estoy hablando normal como si estuviera aquí al lado. Para hablar contigo tengo que... cogerme el warki-tarki que tengo en el hombro y ya te hablo por el warki. ¿Vale? No sé qué tipo de imagen ves tú. Tú no estás en directo, ¿no? A ver, a ver, a ver, estoy hablando para la radio. ¿Hola? Diego. ¿Hola? Espérate, que es que no he comprado cuál era el botón de la radio, que no me acuerdo. A ver si era este. A ver si era este. A ver... ¿Era este? ¿Hola? 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 No, vale, el botón de la radio. Es que me choco. Sí, el... Lo tengo bien. Yo no sé ni... ¿Tú no escuchas la radio si no te la sacas? Yo sí, sí, habla por radio. ¿Hablando ahora por radio? Yo siempre estoy preparado para sacarlo. A ver, ¿hola? 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 ¿Estoy hablando por radio? ¿No se oye? ¿Hola? ¿Hola? Pues no me estás oyendo, Marru. Diego, pues no me estará dando al botón. Porque yo estoy hablando ahora mismo por el Warkey. ¿O no me oye? Yo no estoy escuchando... Yo no escucho la radio tampoco. O puede que aquí la radio no funcione. No. A ver. No, no, puede ser que... A ver, un momento. Porque es que aparte, cuando pulso el botón y puedo escuchar la radio, te voy a escuchar. Y aquí no se escucha nada. Yo creo que esto es solo en la fase. Vamos a hacer una fase ya y probamos las cosas dentro de la fase, chiquillo. Venga, venga. Vámonos, 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 chavales, vámonos. Pongo una rapidita. Después, si quiere, ponemos con gente por internet. Que se meta gente. Sí, hombre. Un poquito de gracia. Venga. Creo que tienes que votar. Que tenemos que votar la misma. Vale, pues ¿cuál quiere votar? No, bueno. No, acá, venga. Dale. Dale. Vamos a hacer la... La primera. En fácil. En el intermedio. En el intermedio. En el intermedio. El chat creo que ha pasado una cosa. Ay, no, no, no. ¿Y esto cómo le doy yo a que permitirlo? Tiene una forma. Ah, mira, puedo... Yo no le puedo dar... Un ban. Hombre, claro, un ban. Es que salgo fuera. Y yo no le puedo dar... Y no, este es moderador, ¿no? Qué bueno. Yo además al moderador. Vale, perfecto. Pues ya está. Ya está. Ya es moderador. Ya no se le banea. Que no sé por qué la ha baneado. ¿Será que ha escrito rápido? No sé. Tengo que mirar eso. Diego está ahí liado. Vale. Ustedes lo que yo estoy haciendo no lo veis. Estoy haciendo otras cosas. Dice Aracileo. Creo que a ti se te escucha muy alto. Y todo lo demás bajo. Diego y el huevo. Vale, venga. A tope el juego. El juego a tope. A tope. Dale a listo. Dale a listo. Vamos listo. Listo, mis valientes. Todo listo. Vámonos. Vale. Walter Vilch. Y te ha baneado los dos comentarios que leí yo antes. A ver. Responde a gente que está solas. Haz una fotografía del fantasma. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo. Vale. Yo llevo el MF. Y yo llevo el termómetro. Yo puedo llevar cuatro cosas. Esto me lo llevo también. Vale. Y la cámara de foto. No, me voy a llevar la cámara de video. No, la cámara de foto cogerá cuando lo tengamos. Cuando lo tengamos localizado. Cuando sepamos dónde está. Vámonos. Venga, ahí está haciendo de no ser aderdo. Y no os plan, eh. Venga, que te estoy grabando, Diego. A ver, probando. A ver, probando. ¿Probando, probando? ¿Se oye la radio? Sí, se oye, sí. Pero no te puedo hablar que tengo todas las manos ocupadas. La llave del garaje, eh. La llave del garaje, eh. Todo parece que estoy aquí en equipo de investigación. Estamos aquí. Una foto de un gatito. Este es el cuarto. Aquí, a contrario. Aquí hace más calor cuando entra. Uh, salón. No, no, no. ¿Qué? 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 Vale, hay que acordarse que este muñeco, este enemigo, este fantasma, fantasmagórico, solo responde a gente que está a solas. Yo traigo la radio, pero cuando localicé cuál es el cuarto que está más, ¿cuál es el cuarto que está más? Uh, hubo este 8 grados aquí. Escúchame, esta lámpara no está muy baja, muy baja, te diga. Que me ha asustado yo con esta lámpara, ¿no? No está muy baja, mira. Pues da con la... Uh, le doy con la cabeza. Bueno, venga, vamos, yo voy a seguir mirando por aquí a ver si es hartargo, ¿vale? Esto, eh, activa, no, te estoy escuchando el MF, ¿lo tiene activado? Sí, 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 está activado, está activado. Está activado, Diego, está activado. ¿Lo ves? Está activado. Por ahora no detectó bajada de temperatura a tope. Uh, vale. Uh, uh. En el garaje hay movimiento. Wait, wait. En el garaje ha movido cosas y ha tocado el pomo de la puerta. Pero no hay temperatura fría aquí, además hay sitio más frío en la casa. Vamos a ver. Ha movido el pomo de la puerta. Uh. Uh, aquí no, ¿eh? Ah, este está activo. Este está activo, ¿eh? Este yo lo estoy escuchando toquetear pomos. Uh, y esta la quita que está dando el pomo también, pero no he visto nada raro. Uh, no he visto nada raro. Uh, no he visto en prueba, este guía. Vamos a ir para arriba, ¿no? ¿Esto es al revés? Yo creo que sí, ¿no? ¿Puedes dejar la cámara aquí un momento? No. Las luces no van. Yo creo que este no tiene segunda planta en esta casa. Ah, pues puede ser. Estoy dando la vuelta, ¿eh? Pues por ahora te estoy sospechando del garaje. Uh, uh, ¿cuántos MF? Ha sido aquí en el salón, ¿eh? Y aquí está frío, está frío. Hemos encontrado el sitio. Es el salón. No, el salón. No. ¿El salón? ¿La cocina? Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Uh, manita huesuda. Eh, eso hay que hacerle fotos y cogerle la mano huesuda. Pues sí, este es el sitio. No hay temperatura en nada, pero es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí en el salón. Vamos a montar el campamento. Vamos a ver. Uh, cuidado. Lo vean, ¿no? Está en normal y ya tú, Maru, vas con la mitad de... ¿Por qué no he parado de hablar? Es que estamos... No, eso te da igual. Estamos a oscura. Si es normal, algo nos ha bajado tantísimo la cordura a estando oscura, yo digo que es una sombra. O era pesadilla el que bajaba la cordura a la oscuridad. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Esto qué coño? ¿Eso es un micro también, no? ¿Esto qué coño es esto? ¿Esto cómo coño es esto? Vale. Esto es nuevo. Esto yo lo tengo que bajar. Voy a cogerlo y voy a dejarlo en la meta. Me voy a quedar... Yo no lo he puesto en el inventario. Esto parece que ahora está... He definido esto. Puede ser. Bueno. Ahí. Como tú eres el de la UBR. Sí. Aquí está la cámara, Diego. Aquí está el trípode, mirando al medio del salón. Espera, espérate que no veo, hombre. ¿Dónde está la luz? Aquí. Vale. La cámara está aquí. Aquí he dejado el trípode. Mira, a mí ni internet. Ponla ahí la cámara. Carajo. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí. Vamos a ver, por si acaso... Y por si acaso, vamos a ponernos también en los puntitos. Diego, tráete la cámara, por favor. La cámara, ¿tienes tú? La de foto, la de foto. Fotografía. Ah, vale. El temarro y tomate, una pastillita de cordura. Tengo dos. No pares de susurrármelo, oído. Porque tienes poca cordura. Tómate el acto. Vale, ya. Tienes ochenta de cordura. Ahí tienes la cámara de foto. O tienes de eso lleno. Vale, cojo la cámara. Yo saco la foto. Ah, bueno. Ah, bueno, que quieres ser la foto también. No, no me he enterado, Diego. Repite, por favor. Ah, que quieres echarle la foto al fantasma, ¿no? Yo ahora... Miedo. Si te atreves tú... No, no, no. Ya, me refiero. No, no. La cosa es... No, no, no. No quiero perder. Vale, vale. La cosa es que te indica que te llevas... Te indica que te llevas... Te indica que te llevas... O de mi cabeza. ¿Para dónde quiere que apunte? A la tele. Va. Está mirando a la puerta del armario, Marru. A la tele. Está en la dirección contraria. Está al revés. Yo lo veo bien. Mira, yo he visto que está bien a la tele. Dale la vuelta porque yo lo veo... Está al revés. No. Un giro de 160 grados, dale. A ver, va. Aquí yo la cojo yo. Déjalo. ¡Uf! El baño. Esa era una foto al baño. Voy. Espérate, estrellando humo por la boca. Vale. no mueva la cámara, la tengo en posición buena ah, intentaste el espíritu a ver si te habla ahora tengo un poco más que no tengo otra otra Repíteme el nombre, Walter qué? Walter Birch Vuelta 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 Me da a mi que esto no es sitio Diego, yo creo que va a estar en el baño, vamos a cambiar El baño no para de esa agua, tío Vuelta 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 Barón hay muchísima actividad en el living y es vivo Marló? 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 Marló estoy vivo ni he de coña entro yo ahi dentro Venga ya, hombre Y es intermedio La madre que lo parió Oh, mira, pero no la he hecho Ole, Maru, la he hecho una fotografía Fantasma Durante un ataque Al menos no me he hecho algo Fotografía, ay, no la he hecho la foto Ay, no la he hecho la foto al hueso Ya Por Yo Si me escuchan Maru Él ha dicho que es un Una pesadilla Yo creo que es una pesadilla Que es una pesadilla At�� Y era uno. Bueno, al menos mirad, me he llevado hasta dinero, porque le has hecho una foto al fantasmante de morir, porque le has hecho una foto al fantasmante de morir, pues va, eso me veré yo después en el directo, pero yo he estado cagao vivo, vamos, yo he estado cagao vivo, es que no es lo mismo, es que es otra cosa jugarlo con las calas, con las calas aquí, con las calas aquí. Hombre, ya. Pues no sé, yo sí bajo la dificultad, Quillo, pues, entonces lo ha aumentado, necesitamos practicar un poquito, voy a ponerlo en fácil, voy a ponerlo en fácil. ¡No, hombre! Mira, Diego, lo que tendremos que hacer es que entre más gente, Quillo, ponlo pública. No, no, si quiero, que lo muestra el inquieto, que lo muestra el inquieto. ¿Tú en mis brazos? Sí, además, tal de lo que me estás dejando ver. Cuando haya un susto, o algo de eso, hace un, ¿cómo se llama? Un click de eso, un short, un click moderno. Le da crear click, y lo pone ahí, y guarda el susto. Me ha abandonado, Aida, me ha abandonado, pilla. Me ha abandonado. Me ha abandonado. Me ha abandonado, toca, recobre tus cosas y vete, no te quiero ir más aquí. Bueno, ahí, esa la ha dado. Bueno, ahí. Venga, vamos a tirar más. Ahora, ahora unas pelotas y lo le he tirado. Mira. Diego, ¿qué está haciendo, pilla? Poniendo el equipo. Venga, ya estoy listo, todo listo. Todo listo. 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 Venga, aquí estamos. Yo, la verdad es que yo no me entero todavía de cómo va el tema ese. ¿En serio? ¿Modo hardcore ya? Lleva tu... Lleva tu la cámara de la cabeza. La cámara de la cabeza. Vale. Uy, carajo, me he chocado. Vale, pues... Mira, coge tú el MF, que voy. Coge yo el termómetro. Coge yo el termómetro. Ay, no te vas yendo solo. No me está. No me está. Pues coge la radio. También, ¿no? La radio cuando... No me está en el termómetro. No me está en el termómetro. Pues no sé qué coge. Es que yo creo que el problema que me tiene la otra cosa es que no hemos encontrado el sitio. Bueno. Es que normalmente encontramos el sitio por el termómetro. Pero es que aquí no había temperaturas frías en ningún lado. ¿Qué has puesto? Este no lo conozco. ¿Cómo se llama? Ni lo hemos mirado. Fusiles apagados. Hay que encontrar los fusibles. Aquí un hueso, mira. Le saco una foto, ¿no? Sacale una foto y después cógelo. Una foto y después cógelo. Una foto y después cógelo. Por ahora he tenido 12 grados en todos los cuartos, pero aquí en el propio he tenido 6 grados. ¿Será una señal? 7 grados, aquí. Está aquí en ese corriente. 9 grados, 9 grados, 7 grados. 8 grados, 8 grados. ¿Tú cerró una puerta o la has abierto? No, 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 no. Nada. Creo que hace más calor que arriba de la casa. Esto sí hace más calor. Una brocha. 9 grados. ¿Eso qué? Un hueso con... Ah, un ash. Nada. Abre la puerta esta cuando pueda. ¿Qué puerta? No veo nada. Tengo todas las manos ocupadas. Ilumíname. ¿Diego? Ah, perdona, perdona. Aquí no hay nada, ¿eh? No, estaba mirando en... Bueno, aquí hay 7 grados. Vente, vamos a ir a la habitación del lado. ¿Está picando algo o no? Sí, sí, nada, nada. ¿7 grados? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde subo para arriba? Que no veo nada. Por aquí, ven, ven. Esta puerta de aquí, ábremela. ¿Quiere coger mi... 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 De esto de ultravioleta. Algo tan nada, ¿no? Vale, sí, dámela. Engají, dámela. Engají, dámela. Nada de nada por aquí. Lo que no sé, ¿dónde está los fusibles, eh? Esta está la del carácter. Un buen carácter, los fusibles fusibles. Por ahí atrás yo no lo he visto. Nada, pues estará en otro lado. Aquí hemos estado ya, ¿no? Aquí hemos estado. ¿Esto se puede abrir? No. ¿Tú has abierto una puerta? ¿Tú has abierto otra puerta? No, 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 no. Está toquetando puerta. Está toquetando puerta. Está toquetando puerta. Uh, despertó. Freezing, freezing. ¿Qué? Hemos encontrado en nuestro sitio. Hemos encontrado en nuestro sitio. Hemos encontrado en nuestro sitio. Freezing. Sí. Temperatura gelada. Voy a dejar la cámara aquí. Ahora la cogemos. Mira, esa es, la puerta esa le ha abierto el colega. Ahí tiene que estar de aquí. Ahí tiene que estar de aquí. Está en el garage, lo posible. Uh. No. No, yo no lo he visto. ¿Y eso qué hacen? O tirar muchas cosas por el suelo Ahora la siguiente la arreglamos Cuida el puestito de control a vigilar la cámara La cámara está mirando para afuera La cámara está mirando bien Pare Un poquito más a la derecha Un poco más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Se ha pasado un poco Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda A tu derecha A tu derecha, a tu derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha un poquito Ay Suelta, suelta Suelta Ay, más o menos A ver si detecto algo Intentas hacer el piribob Mientras voy mirando a la cámara Pero vamos que también Si tu miras tu el cuarto Tienes tu la cámara en la cabeza Puedo ver yo si tu ves algo Además te estoy viendo ahora Te estoy viendo tu cámara ¿Cómo se llama? Eva Gayton Pero se producirá Eva Marru Que ataca Carado Marru Carado Marru Está cambiando la vida Ah, es que estoy viendo Su cámara fantasma Marru Estoy viendo a través de la cámara fantasma Ay, que fallo Ay, que fallo A ver, pues tenemos temperaturas heladas No hay orbes No pasa a través del mf No pasa a través del mf El 0.2 Voy a ver A ver A ver Temperaturas heladas temperaturas heladas, no hay orbes espectrales, no pasa a través del proyecto de auto yo creo que es otra sombra ¿el MF ha quitado? es que no tiene que activar el MF, si apareció el MF 5 era otra sombra es que la relación que tenemos es Maru, que es otra sombra, yo creo que es una sombra aparte es otra vez en la oscuridad, que no nos ha hecho mucho daño porque es una sombra, en tu jornal, a la J o como sea, o lo que se haga en el EBR chacate de esto y puta que es una sombra que le doy para irnos ya, que creo yo que es la sombra Diego, tenemos que entrar varios guillo me escriben una sombra Diego, tenemos que entrar varios guillo ¿Pero por qué debe ser lo mismo Buaware con menos? Por谈 Ero en la sombra ¿Ero en la sombra? ¿La pusiste o no? Si, no, porque he contado Y aparte, estamos haciendo cortito Si tomamos mucho, vale El mucho es, por ejemplo, si hacemos la cárcel o algo Que es el que quiere que entremos mucho porque quiere que hagamos eso Vamos, si no, estamos sobreviviendo al pequeñito ¿Cómo, cómo, cómo? No, no he escuchado nada No, no, me da igual Me da igual, como si a unos chicos Pero que hace falta alguien más que con dos, es muy complicado Es lo mismo Porque cuando empieza a cazar, nos mata Es lo mismo Cuando empieza a cazar, nos mata Ya, bueno, pero Si hay otros dos, es más probabilidad de que Se vaya a por otro a lo mejor, ¿sabes? En vez de el que está siempre dentro Que es el mendale de enda No es por miedo, por miedo no es Pero Pero yo qué sé, no quiero morir yo siempre, ¿no? Que soy aquí el negro de la película, ¿o qué pasa? ¿Dónde está el negro? No hay negro, hay negra Aquí está ¿Qué soy el negro de la película? Vamos a meter las cosas, ¿no? Yo tengo puesto añadir automáticamente Ahora Es que yo, la verdad es que no entiendo nada No sé cómo va O sea, yo puedo decir ¿Cómo se mete esto? A ver Ah, vale En plan Vale, creo que ya entiendo Le voy a poner uno de cada No, pero el equipo lo pongo Bueno, el equipo lo pongo Bueno, el poner total ¿Por qué has puesto cuatro inciensos aquí yo? Dondeo, ¿eh? Yo estoy poniendo uno de cada Se supone que estoy poniendo uno de cada Que no, la verdad es que no No me queda claro Ah, vale Yo vi para que vaya el camión Vale Añadir Espera, espera, no, no Lo hago, espérate que estoy quitando cosas A ver, quítalo A ver Por la parte abierta Para abrir la parte Hay que destruir la sala y crear otra Pues venga, pues la creamos Pues va, pues bastante Y crearla tú Le doy a salir ¿Qué hacemos? Le doy a salir Y tú te metes La hago pública Sí Venga, vale Métete en el directo Y lo ves No puedo ya, te voy a salir ¡Suscríbete al canal! Es tu primera parte, la primera tuya se va a decir, es el trito. ¿Me lo ha pasado? ¿Me oyes, Diego? Apuesto que es española. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Te hago un masajito, Michelle? No pasa nada, ¿eh? Vamos a jugar con gente de afuera, no pasa nada. No te preocupes. Estamos aquí bien. Nos vamos a portar bien. Te estoy peinando. Está quedando buenísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Podría bien poder quitar la chincheta esta que me ha puesto aquí, algún tonto que habrá puesto la chincheta. Esto está marido, mira. Consigue que el fantasma... Y estudia. Que no me pongo yo... En la zona. Voy a coger una cosita. Voy a salir un minutito para atrás, ¿eh? O sea, me quedo en el juego, pero digo en las VR un momento. Aquí. Aquí. Y audio. Ahora. Entonces. Travelos de la caja. Y reconoce. 히 ¿Qué pasa? No entra nadie Qué calor Coming soon Coming soon, que llevan haciendo el juego ya no hay cuántos años Las Polaroid, esos teleguapísimos Diego, mira a ver si hay gente que tenga ya partida creada en español y nos metemos los dos A mí no es más fácil así Yo creo que me estás hablando con el otro botón Creo que me estás hablando Miramos a ver si hay otra persona Otro grupo Que esté creando un grupo en español y nos metemos Picha que no te estás metiendo en la casa de nadie Si yo lo digo porque es mejor que juegue con más gente Bueno, pues nada, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a darle A ver, venga, vamos a meter Añadir automáticamente Aquí Añadir automáticamente Venga, he metido uno de cada Ahora tienes que meter tú también, ¿no, Diego? Mira Hombre Aló Aló Habla usted español Y se fue Al como vinieron, se fueron, piche Bueno Sensor de... Yo he metido esa cosa, ¿no? Si yo le he dado a meter uno de cada illa Alterna potente no sale en la lista No sale en la lista Alja 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 No entiendo nada. Ah, sí, sí, claro. Ah, sí, es que hay que darle redilla hacia abajo. Otro Nintendo Potenti. ¿Pero por qué si yo metí Vela? Vela, ¿dónde está la Vela? Habrá comprado. No, Vela no inventó. Vela, mira. Mira, aquí, Diego, a la derecha, en el menú. Me sale cero de uno, cero de uno, cero de uno. En propiedad, equipamiento. Y pone... Vale, pero pone equipamiento dos. Dos velas. Y aquí pone cero. Vale, vale, que no tengo. Entonces, a ver, para comprar velas. Anda que comprar velas. Ahora lo que me lloro. Mira, dos velas. Ahora que me voy a equipamiento. Ya le doy aquí. Uno. Vela, dos. Vale, ahora sí. Y darle añadir. Ahora sí. Tienes que darle añadir. Aunque diga el chaval medicamente... Vale, ¿comprar algo más? ¿Tú tienes más dinero que ellos, seguro? 1200, pero vaya, con lo que tenemos más que flipar. Diego. Bueno, lo que voy a... Lo que voy a... Lo que voy a... Lo que voy a hacer fue cojones que está hablando... Que está hablando... Que digo que... Que digo que... Que... Bueno, ese es el que... Sí, tengo un buen idea, pero... Pero vamos a que... Vamos a que se está en su brazo. Venga, vale. Pues vámonos. Vale, listo. Lo que no hay es... Me sale lo que yo... Lo que yo he hecho. Vale. Aló. 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 Hola. Aló, aló. ¿Habla usted español? Sí. Sí. Correcto. Está en el equipo correcto. Vámonos. Oh, no. Demuéstreme que habla español. Ay, español de España. Vámonos. A ver, ya. Pues ya que somos... Vamos a darle a... ¿Tú lo que quieres es matarme en directo? Claro. Yo voto por esta. Por la... Lichza de Farnhouse. Lichza de Farnhouse. Venga. Lichza... ¿Cuál es esa? Sí. Pues si te vas a Lich... Tiene que salir que yo la de Marca Moon... Ah. La... La Farnhouse. Venga. Hola. Abajo o izquierda. Abajo o izquierda. Abajo o izquierda. Abajo o izquierda. Vale. Todo listo. Dale. Dale. Vamos, equipo. Vamos. Mira, José David España. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, José David. Bienvenido. Gracias. Vámonos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Espérate, no tenemos sal. No tenemos sal. Uy. Uy. Pues se la pide. Lo vecino. Venga, vámonos. Que meta alguien sal. Listo. Ya. Venga, está bueno. Venga, ahora ahí. Vámonos. Quiero un whippe limpio, ¿eh? Falta tú, Somión, que le deja listo. El COVID ya ha pasado, hombre. Vámonos. ¿Vámonos? Oye. Estoy listo, pronto. Estoy listo. ¿Tiene que estar ha comenzado? ¿Tiene que estar ahiúsa? Maru. ¿Qué pisa? ¿Qué pisa de este tipo de agua? No puedo haber eso puesto. Ya, ya hemos llegado Rootbox Vale, hay que utilizar un crucifijo para defenderse Consigue que el fantasma apague una vela Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento Y responde al nombre de Rootbox Vale, me parece fácil, ¿no? ¿Quién ha cogido el termómetro? El que no ha entrado primero Pues pillo yo el MF Me coño con la Nintendo MF No, no, hay... Hay... Para todos los Nintendos potentes La potente es la negra Yo voy en VR, voy más lento Pues a ver... ¿Qué me gusta VR? Vale, los plomos de la... Ya tenemos los E Los plomos de la casa están desactivados Bueno, pues sí, ya no, están activados ¿El Lacha era objeto de sacar fotos? Yo qué me gusta Hay una se ha clavado en un Nepeo ¿Qué es China? Ya habéis encontrado el hueso Puedes sacarle fotos y cogelo 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 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vámonos señal Me dice Me dice Uh, muerta dice ¿Quién ha traído el libro algo? Yo creo que atacaba gente a solos Ups, ups Ups ¿Me toman puesto? Uh, esta creo que es un homero Porque suele ser siempre la jorriola que hacen las nanas Ah, dale Ups 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 Necesito que a ver Las dos cámaras que están puestas En el desvane No está ninguna puesta bien Yo no la puedo poner porque me sale mal A ver cómo han salido las fotos Uh, qué buena esa, ¿no? Uh, qué buena esa, ¿no? Uh, tengo 23 Sí, hay cacería Ya acabó las cacerías, ¿no? Ups ¿Está ahí todo vivo? Uh, sí Cércate Cércate Necesito Tocúcar Qué es esto? Un vistazo No 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 no, no 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 no, no 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Ya vivo ¿Todo te toqueas Jose? Si No puedo hacer toda la misa yo solo No me contó la foto del fantasma No Nos hacemos muertos pero hemos adivinado Lo hemos adivinado Lo hemos adivinado A ver. Buenas. 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 a ver cómo a mí me da un demora y aquí no se ha presentado a nadie a nadie ¿Habías visto huella? ¿Habías visto huella dactilares? Sí, no está puerto de aquí Todavía está Abren las fotos, daban, ¿no? Como huella dactilares No, eso da interacción Aquí entonces ya tenemos la fe, ¿no? A ver, ¿hacemos misiones? Mira No, no sé Hacemos misiones y nos vamos Ok, no le usé, no le usé Es que sé con el espejo porque una de las misiones era escapar de una cacería, ¿sabes? Sí, pero el espejo, si le usas caza sí o sí Tiene que cazar por él solo No, ya, pero la de las misiones es escapar de esa, ¿sabes? Ya, pues sí, vamos El demonio va a atacar ya mismo. Estoy dudando si es un demonio porque es muy raro. ¿Hay escritura? ¿Habéis dicho nada? Sí. Pues ya está, entonces sí, el demonio. Hacemos visiones, lo digo, antes de irnos. Yo ya he purificado el cuarto. Las misiones son evitar el demonio de ataque exclusivo o escapar de algún ataque. Vale, si queréis romper el espejo para la armadura. Cojo el espejo y provoco una para escapar. Sí, sí. Ok. Anda. Anda Me da que no has abrido ¿Está vivo? Sigue atacando ¿Sigue atacando? ¿Ha sobrevivido o no ha contado como que haya sobrevivis? Si, estamos todos vivos Ah, si, si, ha contado, ha contado El número de que no debe escapar a un fantasma durante un ataque Eh... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué suele hacer de Bonnie? ¿Qué suele hacer de Bonnie? ¿Se puede? Se puede, se puede ¿Cómo? ¿Algo de miedo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se puede hacer de pie otra vez? ¿Se puede hacer de pie otra vez? Y ya pone que esté de pie Y le damos, ¿vale? Un segundito Eh... Joder, que no lo vea Ahí puse, puse las cosas Aquí, para aplicar Gracias Ya está, ¿no? Pues está todo completo, ¿no? Vámonos Sí ¿Todo listo? No, pero que estaba configurando yo para ponerme de pie No, se me ha caído la pelota Cuando podáis le dais a listo y nos vamos Joder, que no cojo el libro No, tranquilos No, 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 no ¿A� conmigo? No, no bien No, no Mierda, no, que es un idiado en... ¡Oh, mierda! El mapa Tu me quieres matar Venga, vamos a ponernos el gorrito La luz ¿Qué más cogemos? Voy a coger el MF este Acá Tiene que pasar los gráficos Yo directo hacia la iglesia Guau, tenemos círculo de invocación ¿Está la había visto, Marlu? ¿Está la había visto, Marlu, la iglesia? ¿En qué modo estamos? ¿Profesional, pesadilla? Profesional, profesional ¿En qué? A ver Bueno, a ver si así no puedo ¿Está color tú, tío? ¿Qué cojo, tío? Venga, vámonos ¿No lo habéis visto en la iglesia? ¿Está Marlu? ¿O es la primera vez que viene aquí? Vámonos 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 Encontré las luces Están encendidas Yo solo encontré las luces Y las encendí Un ruido va a sonar por ahí, ¿no? Por ahora la temperatura es más baja Es más baja que el compó Por ahora la temperatura es más baja Es más baja que el compó El temperatura es más baja Es más baja que el compó Es más baja que el compó La segunda planta La planta baja, ¿no? ¿Aquí te ha ido al sota, no? ¿Aquí te ha ido al sota? No, yo no ¿Has escuchado tu grito? Sí, 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 afirmativo En el sota no hemos escuchado un grito de una mueca Me toca la base, hace más calor en el sota no que en la planta de arriba ¿Y yo? ¿Y yo? Marru, Marru Dime, dime ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me has ni mirado tú mismo, yo Yo estoy viendo sangre por todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué coño? Sí, sí, sí Y alguien parece que han explotado 20 personas ¿Abrí una puerta? ¿Abrí una puerta? Chicos, hemos encontrado... Aquí Hemos encontrado sitio Planta baja En el sótano Voy, voy Voy, voy Por aquí Una de estos fluorescentes delante de la puerta Ahí dentro Hay orbes Hay orbes Orbes, vale ¿Y el MF El MF ¿Cuánto llegaba a Barrio? ¿El MF cuánto llegaba a Barrio? Mira, a cuatro ahora mismo Pero no, para qué lo entiendas, lo he encendido Ya lo he encendido No, si yo te lo he encendido, ¿eh? Cuatro, otro rato Tres, perdón, tres Tres Lo malo, es como para volver aquí ahora Yo quiero ir a coger más cosas Pero esto está pesado Uy, he escuchado un grito, ¿eh? Si no hay... A ver... ¿Volvemos y traemos más cosas? Lo puedo yo, a ver Venga, vámonos El kitibu hay que traer Todos los ejemplos Todos los ejemplos Estos tíos van a ir para arriba Estos tíos van a ir para arriba Yo volvería por de mis oídos, ¿eh? Me voy a dejar aquí el manicomio Sí, yo creo que va a hacer mejor que Boroban Claro, come on Fuuu, me iba al juego fatal, ¿eh? ¿Tienes? Y ahí le responde Sí, respondió Hay Spirit Box Vale educado encima Alice Spirit Box y Orbe, ¿no? En el libro parece que no hay que ir a ir, pero descartamos Y temperaturas Y temperaturas nada tampoco Pues descartando esas dos cosas yo creo que es un yokai Vamos a traer más cosas, ¿no? Joder con la cámara A ver, para confirmar si es un yokai tiene que verse en el proyector 2 Sí, hay que probar eso Ahora el tema es la bandera Para que, para que Como está que tenemos el ping limitado, tenemos el ping limitado Para atacar, Dios Para atacar, Dios Por lo que podemos hacer para ayudar es Traer todos los proyectos 2 ahí abajo Y más cámaras 47, yo me he tomado una tapita Vale ¿Qué más me llevo? Vale Evita que el fantasma ataque Utilice Detecta la presencia del fantasma Que hace un sensor de movimiento Yo no, no, no Abajo hay una cámara Salud ¿Tenéis activa la cámara de abajo? No la veo En el ordenador Alguien se le ha traído el soporte De la cámara Venga, bueno Te lo has traído tú Marro La cámara Que no, que tengo una cámara de fotos La cámara de fotos ¿Esta la he acabado de poner yo aquí? Vámonos Pero llévate Pero llévate una cámara de vídeo Llevo yo otra cámara Claro Llévate otra cámara de vídeo Ponla en el soporte Y cuál es el soporte Vámonos Hostia, ha matado a alguien Alguien se ha ido No, no, no No es que se ha muerto Se ha ido Se ha desconectado Se ha desconectado Hostia, ha atacado No, no, no Ah, bueno Espérate Tienes que coger Porque esto Me ha pillado el toro A ver Uno No hay más No hay más Yo tengo esto ¿El proyector 2 es esto o no? Sí, es eso Sí, es eso Venga, tengo uno yo Alguien ahí abajo Creo que se ha desconectado Uno Se ha desconectado Uno ¿El otro que estaba muerto? ¿Estaba muerto? No sé Había uno que se le ha desconectado El otro ya estaba vivo Todavía Por aquí no era, ¿no? Creo que no Creo que no No era cruzando No Volvimos Por aquí Y ahora para la izquierda ¿No? Perfecto Creo que tiramos por la puerta Por aquí Por aquí Esto lleva un pasillo ¿No es este pasillo? ¿No es este pasillo? ¡Ahí! ¡Hostia! ¿Marru? ¿Estás vivo? Vámonos aquí Esto es Ya sabemos vos quiénes Nos han como tontos Vámonos Me ha matado No veo un carajo Recuerda Recuerda Marru Apunta como un yokai Vámonos aquí que era entonces pesadilla era pesadilla guillo yo que sé se fue de la partida sabes la que dijo que yo creo que se la inventa no nos ha dado tiempo es que hemos elegido el mapa más grande del mundo con yo jugué contigo allí en ocear pues no sé ayer jugué con un vr puede ser tú o no ahora lo pichazo yo me da un abrazo ahora estuvimos nosotros que ahora no no cambia este me ha metido una trampa lo que es lo que sí que es más pequeño bueno lo habré jugado yo algo no bueno venga algo chiquitito donde quiere ir tú fear elige tú venga unos pequeñitos de los de arriba el que queráis nada pues vamos y el que más os guste o el que más coraje os déjame igual ese mismo que antes me han matado ese mismo buena gente ahí y que ha tocado una pava ahora yo creo que entraba antes en la partida y me he vuelto a salir porque he visto que voy a jugar el marisau de ese como se llame en la a nosotros nos ha salido no sé si es que tú dices pero nos ha salido una que ponía que era de tweet no sé qué historia y me pasa a mí que era más troco de ramos sí sí porque se ha salido en mitad de partidas y tu rollo en que yo vengo de ganar tres partidas de vieja mil pavetes me embolsaba joder qué dificultad profesional la pongo más fuerte o está bien así así está bien para mí no podemos copiar yo que sé yo que sé yo soy un novato yo juego esto a cuenta gotas una balaño yo juego esto como una balaño y cuando salió por un montón pero ya no fíjate lo que ha cambiado diego tú sigue estando aquí no son mío que yo te veo aquí moviéndote para adelante te ha dicho el médico que ande para adelante quedando un rato todos los días está andando aquí y lo ha dicho cada paso 20.000 20.000 no vea es lo que recomiendan yo siempre he escuchado que entre 10.000 y 15.000 no sé a ver también se lo recomiendan a las personas jóvenes como yo no sé en qué rango de edad está tú pero yo tengo 32 yo ya estoy en el límite de no sé si soy joven o no yo ya estoy ya llegando al límite de soy joven no lo sé es bien joven igual que yo vamos a ver allí me agregó el chaval ese con el que también jugamos no me acuerdo el nombre el que estaba con la pipa para que son nada más que marea pero tienen que estar ahí no deberían están en la mitad al lado de las barritas luminosas no tiene una cinta en la de la derecha de la barra luminosa en la cinta de la cabecita de la cabeza la cámara de foto está en la misma fila pero en la izquierda no ve que ritmo no ve que ritmo toma toma dale está haciendo pilates estoy haciendo aquí calentando calentando para salir corriendo ahora como ayer viendo agua que te he colocado ahí para arriba ¿qué hacemos? ¿le damos a nosotros o no? ¿o qué? porque remedio tío porque no entre nadie no sé yo le doy ya como ustedes creen ¡vámonos! vámonos mira mira cómo se le ha quedado la malita mira cómo se le ha quedado la malita para elegir personaje le tienes que dar la foto a tu personaje y te cambias vamos a ver ya sube la Fille como siempre ya me da vuelto el momento no lo llevo el momento no lo llevo el momento padre Acá debe ser una puerta del bicho, creo que es acá arriba, porque aquí las puertas ni hay y no hay puerto nacional. No, 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 no. Ahora tengo un cuarto que tiene 7 grados y creo que hay movimiento por aquí. ¿Dónde? ¿abajo? Abajo. Ya tenemos luz. 6 grados, 5 grados Si este no es sitio ¿Dónde dice Diego? Vamos a buscar algo más obvio ¿Dónde dice Diego? Es la planta de abajo en un cuartito Pero creo que no es Si, si, aquí, si, ahí va el resto Ok Vale, tenemos Escapar de un ataque, 25 de cordura Y eventos de parada normal Orbe confirmado Confirmadísimo A ver, ya, a ver si no veo en la cámara Si no, coge tú la cámara Yo creo que no sé que no son los orbes en la cámara Eh, son unos puntitos blancos como pelusa En el aire Mira lo que va haciendo Michael Jackson por ahí ¿Qué van dando para atrás? No voy a decir la veo Vale Vale Vamos a cubrir el cuarto DM del pulso Lo que no he visto es ni el hueso ni el objeto maldito ¿Qué ha pasado? No he visto nada En la cámara ¿Ese es la mano de mono, no? A ver Sí, la mano de mono es lo que tenemos Me la llevo para la entrada Por ahí la mano de mono, aquí No, no lo veo O sea que eso nos mata No, no Por ahora sí Aquí la de la alfombrilla adelantada Alcanzando ¿Ya había usado el crucifio? ¿El qué? ¿Se la ha comido? ¿Tenéis cámara para echarle fotos? Sí, yo tengo una cámara aquí Se la cayó ¡Gracias! ¡Gracias! El salió otra vez la foto del crucifijo que no la ha pillado Yo la he... yo no he estado No, pero ha contado como interacción Pero esperate, vamos a entrar los dos para que no te maten Ven, tómate pastilla, tómate pastilla Por ahora tenemos solo orbes Son orbes, que raro Me hace gracia que en la foto se te ve el cinturo que en la foto Vamos a estar ahora un minutillo a ver si me llamo alguna prueba más y si no le pregunto No creo que se ha quedado ¿Te hacía algo socio? No, no, yo no te hice nada No, no, tu no, el muerto, el muerto está con la rodillita Me ha matado Carajo uum He aplicado unillete No vale aquello que me ha atado Pero bueno, Dinner Por ejemplo.. Isto no lo había visto ni en el K web Será atacado muy rápido, tío Atacamos rápido. Muertísimo. Me ha matado. Marca algo, corre, antes de que muramos. Lo que sea. Marca un fantami... Ay, qué. Bueno, bueno. Tampoco está mal. 150. Para haber muerto tampoco está mal. Yo no he ganado un calado. Yo no he ganado un calado. Hasta ahora. A mí me ha dado 37 nada más. ¿Qué te estás comiendo? ¿Una manzanita? No. El sudor, Quillo, que no vea como... La cámara, Quillo. O sea, el visor que calienta algo. Claro. Bueno. Qué putada, vish. Hello. Green Machine. Puede del puerto de Santa María, por lo menos. No. Se ha enfadado. Se ha enfadado. Se ha enfadado. ¿Qué? ¿Lo dejamos o quieres? Un buen momento para dejarlo. Me han hecho dos horas de directo. Hasta más. Hasta más. ¿Tú has estado en directo también? Sí. 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 Pues ahora... Ahora echar un vistazo a lo que yo he grabado. ¿Estás grabado? A ti. A lo mejor sigo y pongo otro juego. Voy a poner... Me voy a poner... Voy a probar un MMO. Que es con VR. Lo voy a probar ahora. A ver. Pues bueno, salgo por aquí, pichita. Venga, nos vemos. Adiós. Bienvenidos de nuevo. Hay unos trabajos listos para ti. No me arrepienta el rodado. Ahora todo va a cerrar el juego. Tendría que haber cerrado en directo primero. Tendría que ver del juego. Está jugando pa? Tendría. Tendría que ver. ya nos vemos